La noche es muy grande, como ya se nos dice siempre los paramédicos, pertenecer a este mozal, a esta institución tan, tan crucial, tan bonita, que muchas veces los envidio, o mejor dicho más, muchas veces siempre, los envidio como puede haber gente que no tiene día, no tiene noche, no tiene Shabbat, no tiene Kikur, no tiene Yorotov, no tiene nada, solamente tiene cómo ayudar a los demás y cómo hacer para que todos estén contentos, todos estén sanos, todos estén de la mejor manera. Así que por eso digo que no tengo ninguna duda de que ayer está muy, 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 muy satisfecho y contento con tener en su ejército soldados de esta categoría, de esta, de este nivel. Y Yorotov, que sigan así, que sigan con esas ganas, como hasta ahora, de salvar vidas. Yo en lo personal, en muchos casos, en respuesta con mis hijos, les debo muchísimo, muchísimo, hasta la. Y creo que no soy el único, sino muchísimas familias aquí en México, que vivemos muchísimo, hasta la. Y ahora, solamente me queda en bendecirlos, en la Boda Shebe, cada uno y uno y uno. De los médicos. Dentro del judaísmo, ¿qué tan importante es lo que hace Atzalá? No. Sabido que cora matzin lefe y jajal mi Israel, y yilu kiyem olam malé. Cada uno, cada persona que salva un alma en Israel, es como si fuera que un mundo entero lo mantuvo. Porque cada jehudí, cada vida, no es una vida malinosa. Es el hijo de Akadosh Barujo, y es como si fuera el mundo entero. Así que no hay cosa más grande de salvar vidas. No hay Shabbat, no hay nada. Todo se puede profanar con tal de salvar a una vida. Así que la vida es lo más grande, lo más alto, lo más valioso para cada uno. Por lo tanto, repito, digo que en serio lo digo de toda la razón, que para mí es una alegría muy, muy grande de poder pertenecer a esta institución tan santa, tan bonita, y que en Vizalot Hashem podemos seguir estando juntos, y podemos seguir, que nadie lo necesite, pero si alguien lo llega a necesitar, que puedan seguir a estos panaméricos, ellos y sus esposas, porque las esposas acá no son menos que ellos. Al dejar a sus esposas que van a ir a cualquier hora, en cualquier momento, es algo muy, muy importante lo que ellas hacen también, que con lo juro les va a pagar con hijos y nietos, con mucha alegría, con mucha paz, con mucho Osher, con la Osher de Javot también. Por último, ¿qué tan importante es que sean jehudí los que estén ayudando a otros jehudí? Muchas veces decimos, bueno, si hay ambulancias, hospitales, ¿por qué una organización jehudí para esta? Al-Ajá en el Simán 328, Seif Yose dice, que Dafka tiene que ser jehudí, porque jehudí, jehudí hacen, jehudí hacen lo que no es un reloj, jehudí pueden, sienten que una vida en peligro, sienten que una vida en peligro, es algo muy importante, por tanto, hácelo lo máximo, para poder salvarlo. ¿Y una brujá para todas las familias y los voluntarios de la Salah? Para todas las familias de la Salah, para ellos, sus esposas, sus hijos, tengan toda la vida, y los días, no necesiten la Salah, solamente para partes, para cosas bonitas, y los otros jehudí, tengan Osher, y Osher, por favor, toda la vida, también de Amén. ¿Por qué Salah? Porque creo que Salah es una organización muy importante en nuestra comunidad. Primero que nada, el apoyo que dan a las personas que realmente lo necesitan, siempre están, cuando uno más los necesita, ya lo dije. No, está perfecto. ¿Cómo se siente usted viendo cada día crecer lo que es Salah, gracias también a la ayuda de ustedes? Pues me siento, primero que nada, muy contenta porque sé que es una causa muy necesaria en la comunidad, y nos han dado muchas satisfacciones, y lo hacemos con mucho amor, con mucho gusto. ¿Qué le gustaría de Salah en un futuro, hoy en día? ¿Qué le gustaría de Salah? ¿Qué quiere que llegue Salah? ¿Qué le gustaría? Pues creo que ha llegado muy lejos, pero, creo que lo que están haciendo está perfecto, porque yo sé que cuando se necesita de ustedes son los primeros en llegar siempre y no sé cómo podría explicarlo, creo que lo están haciendo demasiado ¿Es importante una organización como Salah dentro de la comunidad? Muy importante, por supuesto, es una organización muy necesaria y muy importante. ¿Para ustedes como familia, qué les deja el estar ayudando a Salah? y qué le ayudaría y qué le dejaría a todos los que quisieran ayudar a Salah? ¿Cómo se sienten? Me siento muy satisfecha y muy contenta porque sé que es una ayuda que tiene su fruto en primera. Creo que todos debemos de estar cerca de Salah y ayudarnos, no nada más nosotros, sino toda la comunidad. Y por último, ¿algún mensaje para todos los voluntarios de Salah? ¿Algo que les quiera decir? Que Dios los bendiga, que sigan haciendo ese trabajo que es una satisfacción para toda la comunidad que tengamos jóvenes como ustedes que están pendientes de todos. Pues muchísimas gracias. Me siento orgulloso de ver este salón bien de ustedes, la familia Salah, que se ha ganado respeto y confianza en nuestra comunidad. Cada uno de los aquí presentes ha dedicado su tiempo con cariño y esfuerzo para ayudar a los demás. Tratándolos como si fueran de su propia familia. Es para mí un gran honor recibir al licenciado Rodrigo Villasante, presidente de la Corte Ojo Americana de Agustí Lucan, a su esposa Jessica Mancada y a Carlos Canales, quienes nos han abierto las puertas de su institución para colaborar y aprender unos de otros. Gracias por permitir a nuestros alumnos realizar prácticas en sus instalaciones. Estamos muy contentos de contar con ustedes y les reiteramos nuestro apoyo. Agradezco y reconozco a nuestros donadores que con su gran corazón y solidaridad nos ayudan a ayudar. Especialmente a la señora Rebeca Saba, presidenta Nubalia de Pedra de la Corte Ojo Americana y a sus hijos Manuel y Rebeco Saba. Gracias por su confianza incondicional. La JAN de Osita Will se ha sumado a nuestras filas para enseñarnos a atender a nuestros pacientes de acuerdo a la JAN, impartiendo cursos y resolviendo dudas. Le agradezco su entrega. Gracias también a nuestro querido amigo Eduardo Ojado y familia por su gran labor dentro de la institución. Este es un momento perfecto de hacer recuento, reflexionar, de volver la vista atrás y pensar en el camino recorrido, en la ayuda prestada, en las emergencias que a veces son difíciles. Pero el recibir esa sonrisa de nuestros pacientes que nos alimenta nos deja claro que los que ganamos somos nosotros por tener la fortuna de edad. Ustedes amigos le dan vida a cada minuto a esta institución que se ha consolidado como una de las más importantes y queridas en nuestra comunidad por la bendición de los señores. Al Salar es solidaria, solidaria, unión, compañerismo y ayuda. Estamos formados por unidades entregadas, trabajadoras y responsables, siempre comprometidas con nuestros hermanos y trabajando en equipo. Gracias, gracias a todos los presentes, a las unidades hachas por hacer la Salar lo que hoy es. Gracias a nuestras familias, especialmente a nuestras esposas, por su apoyo incondicional el corazón en cada servicio y por su respeto hacia la institución. Gracias a nuestro personal administrativo, a los radiooperadores, paramédicos y personal de marketing, que por tantos años han trabajado hombro con hombro con nosotros, sus esfuerzos y dedicación hacen la diferencia. Gracias, Miguel y Rodrigo por sus enseñanzas. y a mis compañeros de la mesa directiva, gracias por trabajar con tanto esfuerzo en el bienestar de la ciudad. Pero sobre todo, gracias a Dios que nos permite pertenecer, ayudar y servir sin esperar nada a cambio. Gracias. La admisión como miembro honorario a la señora Rebeca Saba Ades, viuda de la quien cumple con los requisitos para su admisión para integrar el órgano colegiado de los miembros honorarios. Los directivos acuerdan por unanimidad de votos a admitir a la señora Rebeca Saba como miembro honorario de la asociación por cumplir con los requisitos exigidos por los estatutos sociales. Señora Rebeca, Manuel y Beto, muchas gracias por su apoyo incondicional que nos brindan en todo momento. Es un orgullo para la institución llevar el nombre de Yeshua Yitzhak. Y nos da mucho orgullo tratar con gente tan generosa como lo son ustedes. Muchas gracias. Pácese a la Rebeca por favor a firmar. Aportar a la institución una ambulancia más. Y gracias. Y gracias a ese gran acto lograremos cubrir más emergencias y así mismo salvar las vidas. Les pido de favor pasen con sus familias a recibir este reconocimiento y esperemos que ayer los recompense por esta gran donación. Es fácil decir más de 150 servicios. No tiene idea de lo que es cubrir 150 servicios. Es algo muy muy desgastante pero es algo que nos deja algo muy bonito. Yo espero de verdad gracias a Dios cada año hemos dado más reconocimientos de este tipo. Yo espero el próximo año dar mucho más. Vamos a echarle ganas todos podemos. Desgraciadamente tenemos muchas emergencias. Nada más toda persona que nos llama espera un momento para que llegue alguien de nosotros. Los despido de favor que no aflojemos que sigamos adelante y que sepan que toda la comunidad toda la comunidad judía cuando tiene un problema espera alguien de nosotros rápido. Vamos a echarle ganas y a darle con todo este año. Gracias. Para mí es un orgullo muy grande haber podido ayudar aparte de con mi trabajo económicamente haber dado esta ambulancia de verdad significa mucho para mí. Quiero aprovechar para felicitar a todos y cada uno de los que trabajamos en esta institución y que hacemos realidad en salvar vidas. Le pido a Dios que nos dé la verajá y la verajá para que sigamos siempre con esta labor tan códex. Gracias.